Más de 70 días lleva el conflicto entre trabajadores y el ingenio azucarero El Tabacal, uno de los más grandes de la región y que está ubicado en Orán. Los manifestantes exigen además de mejoras salariales y de condiciones de trabajo, un rechazo a la propuesta de la empresa de generar un cuarto turno que reduzca la cantidad de horas de los jornaleros. La tensión se recrudeció en el día de ayer cuando se registraron tres cortes de ruta, lo que obligó a la policía a habilitar un camino alternativo, de paso conocido como Colonia A. Hasta allí llegaron los manifestantes que se enfrentaron con la policía, que reprimió y dejó un saldo de cuatro heridos internados. El gremio sostuvo que El Tabacal pagará un alto costo por la represión, mientras que desde la empresa, a través de un comunicado, denunció hechos vandálicos como la quema de cañaverales y la violación a la propiedad privada. Desde las diez y media de la mañana de hoy se encuentran reunidos representantes de la empresa, de los trabajadores, intermediando también, por supuesto, autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia, buscando llegar a un acuerdo en esta negociación.